bienvenidos al rock show una vez más aquí en canal 8 nos encontramos los sábados los domingos los reprises todo eso y vamos a comenzar con una banda no sé de qué año es esta banda por lo menos últimamente a como ha tomado auge y ese sleep talking una banda con un personaje misterioso que canta otro enmascarado porque viste que hay un cachimbo de bandas donde hay enmascarado pero este enmascarado tiene como cierto encanto se ha mantenido un misterio realmente no se sabe quiénes son me supongo que si alguien realmente investiga se da cuenta quiénes son los músicos pero por ahora desde 2019 están tan con el primer material y yo no me di cuenta de sleep talking hasta el año pasado que comenzó de repente a salir como como que en revistas y la banda cuando salió en el 2019 fue la primera no por eso entonces reciente sí es bastante nueva es una banda que cuando toca en el escenario se sale con máscara sale con vestido todo de negro hay un cierto misterio la música es bastante diferente que tal vez hablamos bujo y yo no la música es muy original por eso el tema de estar tapados no porque bueno puchica desde slip no en adelante cuántas bandas tapadas hay muchas muchas pero la música también toda la obra que traje es un sonido bastante diferente muy 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 original entonces realmente yo estoy alegre pues qué tipo de música realmente está está funcionando y ahorita en la semana pasada hay una lista que se llama la lista viral de las 50 canciones más sonadas estremeadas por plataforma entonces es un dato numérico nada más no es como que la gente votó o son jueces simplemente ahí salió y cinco de cuatro canciones de sleep token están en esa lista entonces está agarrando como que mucha gente está escuchando la música de sleep token o sea un ejemplo una de las últimas producciones chokehold que tenía como como 170 mil producciones de repente como una semana tiene más de dos millones o sea ya hay bastante persona que le está gustando la onda y me alegra pues porque la verdad que es muy bueno es algo fresco algo diferente algo de a cachimbo hay que investigar es una operación de los illuminati pues también existe lo de las granjas de streaming así como los bots de redes sociales que hay empresas pero si uno tiene ponerle un bot que que refleja que la canción fue oída eso monetiza si eso puede quebrar a spotify pues no tanto porque para que para que tenga una idea como funciona para que vos ganes seis mil dólares tenés que escuchar la canción un millón de veces entonces entonces lo que te cuesta y si logras 100 millones es sospechoso bueno pero igual es una buena razón para que ustedes vean sleep token aquí está uno de los primeros éxitos un súper vídeo una súper rola la canción alkaline que casualmente está en la lista de las más reproducidas de sleep token aunque ya tiene casi cuatro años de diversidad aquí estamos en el rock show con sleep token